Hola chicas y chicos de cocina tradicional mexicana, los invito a ver estos deliciosos tamalitos de dulce que les van a encantar, que son de dulce, de leche condensada y nuez quédense al paso a paso y comenzamos bueno chicas vamos a empezar con la receta y vamos a ocupar 500 gramos de manteca de cerdo pueden ocupar también manteca vegetal o también pueden ocupar igual 500 gramos de mantequilla si ya es el gusto de cada quien, a mi me gustan con manteca de puerco ahora si vamos, esta manteca está a temperatura ambiente y vamos a empezar a batirla durante unos 5 o 6 minutos hasta que se esponje perfectamente bien y la vamos a poner a velocidad alta chicos ya terminamos de batir nuestra manteca y como pueden ver ya cambio de color incluso su consistencia está super super espesita si y así debe de quedar, dobló, triplicó su tamaño y la clave es que debe de quedar blanca, 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 blanca si, cambia totalmente de color y esto lo que estamos haciendo es blanquear la manteca bueno chicos aquí tenemos ya nuestra masa esta masa es de tortillería o también pueden hacerla ustedes en casa compran su harina para hacer tortillas y con esa misma la pueden hacer esta masa está así un poquito sequita, no está muy húmeda porque ahorita con lo que le vamos a colocar se va a integrar todo y ya va a quedar aguadita ahora si, después de que batimos nuestra manteca aquí ya la tenemos toda batida vamos a colocársela a nuestro a nuestra masa también le vamos a colocar 2 cucharadas soperas de polvos de hornear y también le vamos a colocar una lata de leche condensada que es para que le demos el saborcito a nuestros tamales de dulce ahora si vamos a empezar a mezclar todo perfectamente bien con nuestras manos muy limpiecitas vamos a empezar a mezclarlo y amasarlo para que todo se integre perfectamente bien bueno chicos ya terminamos de amasar incluso les quería comentar y en total fue 1 kilo y medio de masa de maíz de tortillería y 500 gramos de manteca 2 cucharadas soperas de polvos de hornear y le vamos a colocar otra lata de leche condensada porque ya lo probé y todavía le hace falta más dulcecito ustedes también deben de probar siempre, siempre deben de probar lo que ustedes hacen para que quede a su gusto también le vamos a colocar unas gotitas de color artificial yo se lo voy a poner rojo también le vamos a colocar bueno ahorita necesitamos amasarlo bien para que hagamos la prueba del vaso con agua para que vean como quedó ya nuestra masa bueno chicos ya terminamos de amasar aquí tenemos el vasito de agua vamos a hacerle la prueba aquí tenemos la masa y a ver chicos ahí está bueno chicos ahí está ahí está la masa ya está flotando ahí lo pueden lo pueden checar ahí se ve tampoco se deshace la masa y esa es la prueba para que vean que la masa está en su punto ahora vamos a dejarla reposar por unos minutos una media hora incluso podían meterla dentro del refrigerador para que se espese un poquito más y la podamos manejar así es de que ahorita la tapamos y la metemos al refri durante media hora bueno chicos ya después de que terminamos de amasar ya antes de meterlo al refrigerador vamos a colocarle una taza de nuez picada aquí la tenemos pueden ponérsela aquí adentro directamente o en cada tamal yo creo que es mejor así es más fácil y la revolvemos perfectamente bien chicos aquí ya tenemos nuestras hojas ya este blanditas ya recuerden que las habíamos puesto a remojar y también ya sacamos del refrigerador nuestra masa que la dejamos este 20 minutos de 20 a 30 minutos si ahora vamos a empezar a colocarle la masa adentro de vamos a empezar a colocarle ya la masa aquí vamos a untársela vamos a untársela entonces ahora lo ponemos donde está lo aquí como una bolita chiquita y ya lo untamos todo a la hoja la doblamos y lo dejamos aquí así esto que está doblado y lo vamos a dejar así paradito vamos a hacer otro vamos a agarrar la hoja nuestra masa se la untamos cerramos la hoja con nuestro dedo este gordito lo acercamos para que se acerque todo la masa lo doblamos y lo dejamos paradito y ahora si hacemos toda nuestra masa adentro de las hojas de de maíz bueno chicos aquí ya tenemos nuestra vaporera le colocamos aproximadamente como 2 litros de agua es lo que le cabe a mi olla y también le ponemos la base la base de la de la vaporera y también lo cubrimos esa base con las mismas hojas de maíz también ya empezamos vamos a colocar nuestros tamales que aquí este en el video pues tenemos tamales verdes y tamales de dulce aquí este es este es un tamalito y así en la parte de aquí abajo lo vamos a ir colocando así y así llenamos toda nuestra olla si recuerden que tiene que que ser esto que está aquí arribita hacia arriba este hoyito hacia arriba y lo que está dobladito va hacia abajo porque va paradito si así es que vamos a ir colocándolo así todos 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 los tamales en nuestra olla y los ya los acomodamos podemos poner mitad de dulce y mitad salados y aproximadamente es entre una hora y media dos horas y chequenlo de su agua bueno chicos ya sacamos nuestros tamalitos de la vaporera ya les también les quitamos las otras hojas y aquí los los colocamos en esta tablita estuvieron nuestros tamales dentro de la olla en la vaporera dos horas si en total nos salieron veinticinco tamales que aproximadamente son como de unos entre siete y ocho centímetros de largo si pero pues ya es cuestión de cada quien como los les metan mucha masa o poca masa si estén gorditos laquitos de todos modos salen muy buenos todos están quiero mostrarles como quedaron por dentro y están muy buenos quiero que que vean como se ve la masa se ve se ven los tamales muy porositos si no se ven nada pelmazados ya vieron que les hicimos la prueba del agua del vaso de agua y que floto la masa esa es una de las pruebas donde ustedes pueden checar y es como quien dice perfecta la masa así debe de quedar pues ahora si chicos si te gusto este video no olvides de suscribirte darle manita arriba comparte este video con alguien que ustedes crean que le pueda servir con sus familiares con sus amigos que tengan un feliz día del 2 de febrero del día de la candelaria el día que a todo el mundo le salió el niñito en sus roscas bueno pues es día de pagar esos niñitos con los con los tamalitos así es de que yo espero les haya gustado y también nada más para comer ese día sino cualquier día del año y también incluso si te gustaría vender bueno pues también esta es una muy buena opción para vender también para tener un poquito más de ingresos por ahí en casita ahora si chicos pues no olviden que también en la cajita de información tenemos todas nuestras redes sociales como instagram twitter y facebook por si se me pasó algo de los ingredientes también se los dejo en la cajita de información donde ustedes van a poder checar todos los ingredientes si así es de que ahora si chicos que tengan un excelente día y muy buen provecho y nos vemos en la próxima receta bye bye